Bien, estamos en el grupo de Román, bueno verifiquen eso Sí, profe tenemos que ver nada más a qué dos temas nos dirigimos más, si por ejemplo hubo más aumento en el veganismo o los vegetarianos, o no después el sector pueden ser los dos, como dijo usted ahí los chicos aportaban en el grupo también que, por ejemplo así es el veganismo, también tienen conocidos que se están haciendo veganos y que tienen que ver con lo que dijo usted al principio de que comen vitaminas y tienen vitaminas que reemplazan por ejemplo la carne, y bueno ahí sería otro dato para ahogar Bien, ese es un dato importante porque hay una especie de mito, bueno un poco obviamente cuando se va conociendo más sobre el tema se va derribando de que las proteínas de la carne no se reemplazan y demás Bueno, hay que ver, obviamente sí se pueden reemplazar y hay que ver cuántos de esos, por lo menos de sus entrevistados lo van a reemplazar, o en realidad lo reemplazan Este, bueno Fíjense también en este caso los entrevistados obviamente si pueden siempre además de los entrevistados anónimos si pueden ser alguien que represente a una institución mucho mejor también eso siempre suma obviamente no sé si hay una sociedad sociedad vegana argentina pero algo algo por el estilo supongo que aparecerá bueno si tienen la palabra por ese lado este siempre suma y bueno insisto con lo del vegetariano o vegano primero chequeen eso cualquier cosa se puede hacer algo con los dos temas incluidos en todo caso como un fenómeno casi que tiene obviamente muchos puntos en común y bueno pueden profundizar sobre eso ¿Sí? ¿Alguna duda? No, profesor Bien Bueno el grupo que resta Natalio y compañía no sé si está Diego Mercado me parece Sí, estamos Sí, profesor Estamos todos los que somos Está Franquito Valdino y Gonzalo Bonora también que van a tener que aportar Bien, bien Bueno sonó como amenaza pero está bien Sí, sí, sí Perfecto Bien Vamos a intentar presentar el tema Habíamos trabajado la semana pasada con el tema televisión video el manejo el control remoto Sí, correcto de uno hacia afuera y nosotros empezamos a tantear temas y se nos ocurrió salió en el brainstorming el snus y las consecuencias de quedarse dormido después de parar el reloj el famoso posponer alarma Ajá Claro porque la selección de los temas primero fuimos descartando más que apuntando nosotros la semana pasada con Natalia tiramos temas más amplios que iban a lo ambiental y demás dijimos me parece que era muy grande vamos a chicar salió también algún que otro tema de la vacunación o virtualidad pero era como medio quemado ya en esta etapa y dijimos bueno vamos por este lado que por ahí no está tan investigado y le podemos dar una vuelta de rosca interesante porque hay mucho como para jugar entre comillas y hay mucho para trabajar para investigar a consultar por ejemplo psicólogos licenciados en relaciones de trabajo abogados laboralistas empleadores clientes compañeros de trabajo amigos familiares amores problemas el tema antes que sigas Nata el tema era consultarle primero obviamente si el si el foco está bien le vamos a dar para adelante con cualquiera de esas cosas que va nombrando Natalio pero por lo que fui viendo de los grupos anteriores hay que achicar el objetivo por así decirlo en realidad a ver ¿cuál va a ser su cuáles son sus preguntas en relación a ese tema no el tema es ir por las consecuencias que trae el snus ese fenómeno que es totalmente nuevo explicarlo explicar las consecuencias desde la teoría de gente como dice Natalio que sepa el tema y evidentemente consultarle a la gente a ver si está tan si está tan a flor de piel o sea si todo el mundo lo hace o no o cuánta gente lo hace qué edades lo hacen y sacar las conclusiones de si se refleja finalmente en la sociedad bien las preguntas que me surgieron porque es absolutamente imprescindible es para llamar la atención se gana tanto descanso en 10 minutos cuáles serían los beneficios los riesgos de pérdida cuáles son es adquirido es heredado es copiado ¿sí? y los perjuicios para no sólo para el que lo hace sino que es un perjuicio social laboral cultural económico ¿por qué? porque hay pérdida de presentismo de puntualidad caída en la producción complicaciones que se generan que la persona que lo hace llega tarde complica a terceros a compañeros a jefes a amigos porque el que llega tarde llega tarde a todos lados bien bueno ahí vos me lo estás afirmando en este caso claro hay que investigar pero claro ya lo estás suponiendo de antemano bueno es una teoría a tirar abajo o a reforzar exacto a refutar o a reforzar bien igual ahí cuando Diego me dijo la pregunta ya estaba más orientado que eran las consecuencias ¿verdad? exactamente ahí sería el foco ok perfecto bueno me parece de lo que escuché obviamente lo más novedoso claramente los demás temas estaban un poco más estudiados por lo tanto tiene un margen un poco más tiene un margen más amplio para que sea algo o suena más creativo por lo tanto por lo menos de arranque tienen ese margen de que no está tan investigado por lo tanto no tienen tanta tanta vuelta para diferenciarse del resto bien bueno fundamental eso de consultar especialistas en este caso y lo veo me parece muy bien el hecho de también entrevistar entrevistar no encuestar que podemos ver bien la diferencia entre una cosa y otra encuestar a personas para ver qué tan difundido es este fenómeno o cuántos lo practican y bueno todas las preguntas que pueden surgir para los que lo practican claro a mí me parecía que cuando claro que cuando teníamos la posibilidad de preguntarle a la gente porque es un tema que le podés preguntar a cualquiera que nadie te va a negarse a responder claro me parece que le podés meter un par de preguntas más útiles que pueden ser no sé si para codificar a ver si es la gente que trabaja o no la que hace esto gente mayor o gente menor porque a mí lo que lo que me llamó la atención que fue uno de los que empezó a cebar este tema fue que años atrás la alarma era la alarma y ahora ya todos los dispositivos traen ese botón entonces como dije bueno por algo es por algo es entonces investiga por ahí bueno mi mamá lo ejercía porque apagaba la alarma dormía 5 minutos más y en realidad se la hacían media hora por eso siempre siempre llegaba tarde a la escuela cuando era chico es claro es algo que podemos encuestar es claro o sea lo viene ejerciendo antes de que exista el posponer pero bueno de todas maneras hay muchas preguntas interesantes y hay que ver bueno cómo deciden encararlo en este caso el sector encuestado va a ser de una zona determinada tiene que ser geográficamente cerca y eso es lo que le quería preguntar si ponemos un límite de edad porque a mí me parece interesante también preguntarle a gente joven y a gente adulta porque la gente adulta suele tener más costumbres de levantarse antes de que suene el alarma o no hay que chequear eso pero me parece bueno investigar sobre la gente grande también y gente que tenga un nivel de compromiso laboral si un jubilado puede dormir hasta las 3 de la tarde o no dormir o una persona en edad activa si tiene que cumplir un horario y cómo se desdibujó con este tema de la virtualidad todos estos parates sociales que hubo producto de la pandemia que en vez de ir hacia uno lo hacía en su casa entonces bueno con lavarme la cara y peinarme ya está para la imagen ya está no hay afeitar no hay maquillarse no hay vestirse no hay perfumarse entonces tiro 10 más qué sé yo hay montones situaciones lugares donde se puede meter la cuchara y el cuchillo también bien bueno obviamente por una cuestión de facilidad y practicidad sería mejor hacerlo en una región geográfica cercana pongámosle caseros 3 de febrero por ejemplo y el rango de edad está bien que lo hagan con distintos sectores en ese caso porque permite la comparación entre distintos intervalos de edad si obviamente eso el tener que comparar requiere que las encuestas sean a muchas más personas sí sí obvio para mí para mí lo que estaría bueno es dividir entre jóvenes hasta cierta edad adultos y sobre todo también el tema lo que dijo Natalio con compromisos laborales o no sí ahí tenemos variables digamos que pueden combinarse jóvenes que trabajan contra jóvenes que no tienen compromisos laborales adultos solteros por ejemplo con adultos casados o con hijos y sin hijos son cuestiones que se pueden combinar en cuanto a la encuesta y en cuanto a la estadística que era lo que me preguntaba en algún grupo anterior también son estadísticas que combinadas reflejan más cosas que solas quizás claro me parece que va a ser más fácil nosotros por ejemplo encuestamos a toda la gente después lo filtramos va a ser más fácil compararlo o sea agregarle un segmento más a la investigación por ejemplo entre jóvenes y adultos la diferencia es tal pero cuando tienen trabajo pasa tal cosa y así me parece me parece que lo interesante digamos de esa división con hijos sin hijos mujeres y hombres puede ser el tema en sí me parece interesante sobre todo por lo poco explorado en este caso si quiero decir algo no no que me caí dos veces del wifi y me perdí lo último pero bueno bueno después me cuentan los muchachos perfecto sí obviamente esto para todos los grupos sepan tener en cuenta a quién a quiénes les van a hacer preguntas las preguntas de cuestiones cotidianas que no requieren una gran especialización en el tema van para las personas digamos los que trabajan de otra cosa al especialista uno no le puede preguntar en particular cuestiones que preguntaría a cualquier ciudadano común al especialista hay que profundizar buscando su opinión calificada sobre el tema en este caso psicólogo bueno puede ser psicólogo también en el caso del grupo del organismo por ejemplo bueno distintos especialistas en el área para que den otra cuestión al respecto sí bien bueno está aprobado entonces profe ¿no? este tema sí sí vamos por adelante sí tengan en cuenta obviamente la cantidad de encuestados si bien una encuesta suele ser breve por respuestas muy cortas tengan en cuenta una cantidad que a ustedes les parezca bueno este dato sirve sí o sea una encuesta de 10 personas para lo que ustedes tienen que investigar no serviría no está más que claro vamos a salir a la calle me parece y van a tener que sí me parece que Franco aparte de salir a vender va a tener que salir a encuesta va a meter el formulario cada respuesta responde todas las preguntas 5% de descuento sí con la boleta del pedido te enchufa la la encuesta ahí como que no quiere la cosa bueno lo mismo lo mismo para todos los demás aquellos que vayan a hacer encuestas bueno fíjense la cantidad de personas a encuestar las edades de esa persona si quieren que sea de un determinado sector social o de diverso sector social eso lo lo analizan ustedes y en el caso de las entrevistas a personas calificadas bueno busquen que haya más de una voz también seguramente dos pueden aportar mucho más que uno en ese caso bien bueno avanzando un poco para la clase que viene ya vayan investigando sobre el tema sobre cuestiones ya realizadas pueden ser trabajos sobre el tema pueden ser libros que hablen del tema artículos periodísticos que hablen del tema a grande rasgo busquen información sobre el tema para todos los grupos obviamente más allá de las cuestiones puntuales que les dije a cada uno obviamente traten de definir el problema los que todavía había que haber inconcluso o que había que achicarlo un poco este bueno empiecen a buscar información sí que eso es fundamental y empiecen a pensar también razones por las cuales es importante hacer ese trabajo que eso lo van a tener que escribir en la justificación yo igualmente después le voy a pasar bien el el formato que va a tener el trabajo la estructura digamos que va a tener las diferentes partes que va a tener pero obviamente ustedes van a tener que pensar razones por las cuales eso es importante útil productivo e incluso si puede llegar a tener alguna utilidad a futuro y en cuanto a la información que busquen tengan bien claro la información bueno esto me gusta para utilizarlo y de dónde la sacaron todas las cosas que ustedes utilizan tengan en cuenta de dónde la sacaron porque al final todo va a estar incluido en la bibliografía así saqué cinco renglones tres dos de un lugar con una idea bueno lo incluyo en la bibliografía bien algunas cuestiones ya igualmente vamos a avanzar en distintas partes la semana que viene por ejemplo en el marco teórico y en la hipótesis que en realidad lo vamos a hacer hoy pero estamos quedando sin tiempo así que bueno por lo menos avance en la búsqueda de información se puede copiar textual alguna idea pero por supuesto citando en este caso si se puede incluso si tengo que copiar cinco renglones se puede hacer tranquilamente pero citando a quien lo hizo no solamente por una cuestión de evitar que sea un plagio sino también porque la cita le aporta como cierta entidad a lo que uno está diciendo no es lo mismo que lo diga yo a que lo diga un experto de alguna manera cuando uno cita alguien dice mira este que la tiene clara está coincidiendo conmigo en esta idea en este foco eso se puede y la otra cuestión a tener en cuenta es el vocabulario que en este tipo de cuestiones suele generar distintas complicaciones en este tipo de trabajos se suele hacer se suele tener un vocabulario más estructurado más en la medida posible sofisticado menos este menos se habla menos en criollo en este tipo de trabajos y después algunos tenemos otro tipo de problemas cuando tenemos este trabajo y es que se trata de evitar por ejemplo la metáfora o se trata de evitar se trata de evitar esa búsqueda de emoción que algunos tratamos de darle claro que algunos tratamos de darle en la escritura si yo por ejemplo tengo una tendencia cuando escribo normalmente tengo una tendencia a usar como recurso una palabra repetida siempre Juan no es un buen hombre pero tal cosa después en otro párrafo Juan no es un buen hombre pero tal cosa es decir utilizar la repetición como recurso bueno acá no va se trata de escribir de determinada forma estructurado insisto sin metáforas sin buscar la emoción ya lo voy aclarando de antemano porque sé que alguno tiene una tendencia a escribir de otra manera ahí Natalio puso la cara rara me parece que no sé si se siente identificado no me quedó una duda cuando hablaban de Cantero que vos dijiste Plan B si tenía alguna relación Cantero con Plan B me quedó no quise interrumpir en su momento quedó lo notó aparte lo notó para no olvidarse no lo dejó fresquito y eso que fue el primer son y eso que fue el primer son no aparte pasó un tiempo pasó un tiempo sí no no le quedó ahí le quedó ahí grabado sí no se fue corta con tijera aparte con Aguilar podemos hacer el mismo chiste o pasarela en fin no empiezo perfecto Cantero me emociona bien perfecto bueno igualmente clase que viene vamos a avanzar un poco más sobre algunas partes que va a tener el trabajo por ejemplo la hipótesis bastante sencillo igual lo que tenemos que ver el marco teórico y ya tengan resuelto el problema la semana pasada les dejé lo que habíamos visto ahí que es una guía muy breve de lo que es cada cosa hablaba de justificación planteamiento del problema muy breve como para que ustedes tengan una idea objetivos y demás que son digamos las primeras partes del del trabajo sí eso tengo a la mano nunca viene nunca está de más tenerlo ahí cerca para cuando tenga que empezar a escribir ¿sí? ¿listo? bueno ¿alguna duda? bien entonces tengan ya más o menos empiecen a investigar mejor dicho sobre el tema empiecen a pensar de qué manera lo van a investigar si hay por ejemplo los compañeros me dijeron entrevistas otros me dijeron con encuestas a ciudadanos comunes ¿sí? bueno voy a hacer encuestas bueno ¿dónde voy a hacer encuestas? ¿a qué tipo de personas voy a buscar para hacer la encuesta? ¿sí? todo eso ya vayan pensándolo ¿sí? y al bueno a los que no definieron el problema traten de tenerlo para la semana que viene ¿listo? listo bueno perfecto entonces nos vemos la próxima chao profe bueno gracias chao profe nos vemos chao profe Gracias.